Dios, Aleluya, dice la palabra del Señor, y aconteció el día que entró en una barca Jesús con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago, y dice la palabra del Señor que partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó la despertada de un viento en el lago, y se alegaban y penetaban, y vieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, despierta que perecemos, despertando Jesús, rependió el viento y a las olas, y se cerraron y se hizo gran volanza, y le dijo, donde está vuestra fe, y atemorizados se maravillaban y dice, el cielo se los adoptó, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedece? ¿Quién es este que manda a las aguas y al viento y todavía lo obedece? Este de que te estoy hablando es el que en el día de hoy, Viernes Santo, estamos celebrando una victoria, hay gente que está llorando porque crucificaron a Cristo, pero nosotros los cristianos celebremos la victoria de la cruz del Calvario, porque por medio de la sangre de Cristo, nosotros fuimos limpiados de nuestros pecados, las caderas se rompieron, el dedo fue tratado, y somos libres en el nombre de Jesús. Ese mismo hombre que murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, pero si pensábamos que estaba durmiendo Jesús en esos tres días que estaba muerto, nos equivocamos. Dice la palabra que en esos tres días que Jesús estuvo en esa tumba encerrado, su cuerpo estaba muerto, pero su alma, su espíritu descendió ahora mismo al infierno y dice que fue al infierno y le entregaré la llave para que todo lo que haces aquí en la tierra sea desatado en los cielos, y que todo lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en los cielos. Eso significa que tú y yo tenemos el poder y la autoridad para que todo lo que hacemos aquí se cumpla, que todo lo que desatemos se cumpla en el nombre de Dios, no de la Virgen María, no de Buda, no de Chancó, no de Yemayá, no de Satanás y son demonios, solamente del nombre de que sobre todo el nombre, el alfa y el omega, el principio y el fin, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Él es merecedor de gloria y toda honra. Dice la palabra que Él se metió a la barra y le dijo a sus discípulos vamos a cruzar al otro lado. Cuando Jesús me dice a ti, vamos por tal sitio, créeme que Dios va contigo. Cuando Dios te mueve, es por un gran propósito. Cuando Dios te mueve, es porque todo lo que va a acontecer Dios siempre va a tener en control aunque tú veas que se desata la tempestad. En ese momento Dios nos está enseñando que aunque Él esté con nosotros, no significa que no van a ver levantar esa tormenta. Dios nos está enseñando que aunque Él andaba en la barca, eso no significaba que la tempestad no se iba a levantar, que los vientos no iban a azotar. Eso significa que aunque tú seas cristiano, eso no significa que tú no vas a pasar por pruebas. Que aunque tú seas cristiano, no significa que tú no vas a pasar por necesidades. Que aunque tú seas cristiano, el diablo no te va a levantar contra ti. Que aunque tú seas cristiano, la tempestad no te va a azotar. No, 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 no. Te va nuevo a llegar el momento que la tempestad te va a azotar. Va a llegar el momento que los vientos te van a azotar. Y tú te vas a desesperar con esos discípulos que dijeron, pero Jesús, ¿no ves que perecemos? ¿Cuántas veces tú le has dicho al Señor, tú no ves lo que me está pasando? Tú no ves lo que me hicieron. Tú no ves que estoy llorando. Tú no ves que estoy sufriendo. Tú no ves que nadie me quiere. Tú no ves que todo el mundo me da la espalda. Tú no ves, Señor. Tú no ves cuándo me pisonrea. Tú no ves cuándo me desprecias. Tú no ves cuándo la gente me injuria. Me levanta calumnia. Tú no ves, tú no ves. Y yo quiero decirte una cosa. Que aunque tú creas que Dios está durmiendo, Él está pendiente de ti. Él simplemente está esperando a ver dónde está tu fe. Oh, ¿en quién tú has puesto tu confianza, joven? ¿en quién tú has puesto tu confianza, joven? Si has puesto tu confianza en el novio, te lleva el diablo. Si has puesto la confianza en la novia, te lleva el diablo. Si has puesto la confianza en el hombre, te lleva el diablo. ¿Sabes por qué? Porque maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero aquellos que confía en el diablo son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y aquella barca comenzó a ser azotada por los vientos. Y aquella barca comenzó a ser azotada por la tempestad. Y yo no sé si tu barca está siendo azotada por los vientos en esta hora. Yo no sé si tu barca está siendo azotada por la tempestad. Yo no sé si tú llegaste en esta noche con tu barca echa pedazo. Pero te quiero decir que aquí está Dios, que calma la tempestad, que pone con alza el viento y que calma a todos los demonios. Aquí está Jesús de Nazaret, el que Dios por un ciclo a mí en el armario, que por medio de su sangre fue recibido redención divina, que por medio de su sangre recibimos salvación, sanidad y liberación. En este pasaje bíblico que estamos leyendo, Jesús, siendo Dios también se cansó y se durmió en la popa del barco. Aquellos que no saben ver la popa del barco, se durmió al frente, en la palma tarde al frente. Se durmió aquí tranquilito. Y cuando se durmió el barco, se levantaron los vientos y la tempestad. Y los discípulos comenzaron a coger cuidado porque la barca parecía que se iba a hundir. Yo no sé si tu barca parece que se está hundiendo a nada. Yo no sé si tu barca ya se hundió hace tiempo y estás tratando de sacar las flotes. Pero te quiero decir que estas discípulos, a pesar de que caminaban con Jesús, a pesar de que estaban con Dios, en persona, en carne y hueso, sintieron temor. Yo sé que al cristiano le llega un momento que siente temor porque no vemos a Jesús. Jesús. No lo vemos frente a frente. Solamente confiamos en Él por fe y por medio de su Espíritu Santo y sentimos su presencia. Pero es difícil creer en algo que tú no ves. Es difícil creer cuando todo está pasando nada. Es difícil creer que algo va a suceder cuando todo está sucediendo mal. Y estos discípulos creyeron que no iban a llegar a otro lado porque los vientos estaban azotando aquella barca. Dicen que Jesús se levantó y le dijo al viento que a la lluvia y a la que está calla y embudece. Calla y embudece. Cuando tú sientas que los vientos están azotando tu vida. Párate en fe y firme en el nombre de Jesús. Dile Satanás. Calla y embudece. Temorios, calla y embudece. Dice el momento, dice la Biblia, que hizo un gran temor y se cayó la tempestad. Y Jesús le dijo a los discípulos, le dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está tu fe cuando llega la prueba? ¿Dónde está tu fe cuando tu barca se está azotando? ¿Dónde está tu fe cuando tu barca está siendo azotada por los vientos y está a punto de unirse? Ah, pero yo canto para Dios. Pero yo predico para Dios. Yo estoy en instituto, ¿verdad? Yo soy ministro. Yo soy el dominista, pastor. Yo soy misionero intergaláctico, intelectual, erudito. Pero ¿dónde está tu fe cuando llega la prueba? A todo hombre le llega el momento de la prueba. A todo hombre su barca siempre va a ser azotada. A todo hombre por más majo que se haga lleno del poder de Dios que tenga. Le va a llegar el momento que va a ser azotada su barca y su fe comenzará a temblar y se va a sentir solo. Y le va a decir, Señor, tú no ves que yo estoy pereciendo. Tú no ves que me estoy muriendo espiritualmente. Tú no ves lo que está pasando en mi casa. Tú no ves lo que está pasando con mis hijos. Dios lo está viendo. Lo que sucede es que tú tienes que entender que Dios te dio una orden. Dios dijo, crucemos al otro lado. Y cuando Dios da la orden, no importa si el viento se levanta, tú vas a llegar. No importa si la tempestada te levanta, tú vas a llegar. No importa si el diablo y los demonios y los mochincheros y criticones del diablo se levantan, tú vas a llegar. No importa si se levanta el pastor o quien quiera que se levante contra el ungido de Dios. Porque aquellos que creen que no pueden ser usados por el diablo, el diablo usa muchas veces, a quien menos tú te imaginas. El diablo no respeta si eres pastor o evangelista. Si te descuidas, eres instrumento del diablo. Si te descuidas, el diablo usa tu boca. Si te descuidas, puede destruir una vida. Por eso es que nuestra fe tiene que estar plasmada en Cristo Jesús. Jesús, aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó el tercer día. Para Carlos, que vida, 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 vida eterna, es aquel mismo que le dijo a la barca, crucemos al otro lado. Y aunque se levantó la tempestad, Dios le dijo, calla y engudece. Y la tempestad se cesó. Y el viento hizo grande volanza. Y llegaron al propósito de Dios. Yo quiero decirte una cosa, joven. Aunque el diablo te diga que no vas a llegar, tú vas a llegar al propósito de Dios. Tú estás destinado al gran propósito de Dios. Y yo ato a cada joven al cuerpo de Cristo en el nombre de Jesús. Y reprendo a los demonios que vienen en contra de la juventud del pueblo de Dios en el nombre de Jesús. Dios. Jesús, el viento, 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 el viento. La unión de Dios está disponible para todo aquel que la quiera, pero esto no es instantáneo. Esto no es como abrir un pote de jugotán, o abrir una lanza de cuic, y echarse la leche y darle vueltito y ya tiene leche con cuica al agua. Esto no es venir a la iglesia, y ya tengo el poder y ya tengo la unción el poder entra por las rodillas por la comunión con el Padre el Hijo y el Espíritu Santo tú quieres poder tú quieres unción tú quieres que Dios te use vete con Dios tú quieres que Dios te lleve a otro nivel sigue caminando no te rindas en la batalla aunque se levante el diablo con los demonios siempre recuerda que Dios está en la barca y aunque esté siendo asomada Dios va a calmar la tempestad Dios va a cambiar el viento y tú vas a llegar al propósito de Dios